Bienvenido, mi nombre es Lonely y esto es Healthy Island. Y hoy vamos a hablar de los vidrios. El vidrio es uno de los materiales que más se encuentran en las islas y ahora se ha convertido en arte. En las zonas de I Love San Andrés, el gobierno y los artistas han hecho una iguana con más de 300 kilos de vidrio. Además, es uno de los materiales más amigables con el planeta. Aunque su proceso de degradación es lenta, en el proceso no hay ninguna sustancia perjudicial. Ahora compartiremos con ustedes algunos beneficios de reciclar estos vidrios. Uno, el vidrio es un material que puede ser reciclado el 100%. Dos, frenamos el crecimiento de los vertederos. Separar en casa todo tipo de residuos es vital para conservar el medio ambiente. Tres, reciclando ahorramos energía. Tras solo reciclando tres envases de vidrios, estamos ahorrando la energía que puede cargar tu smartphone por un año. Reciclando vidrios, evitamos emisiones de CO2. Recordemos que el CO2 es uno de los principales causantes del calentamiento global. Cuidemos nuestras islas. Mi nombre es Lonely Miles y estamos en Healthy Island. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!